Telas que te recomendamos para hacer subaderas impermeables La primera es la tela Super Nylon, es un textil resistente e impermeable que sirve para hacer subaderas impermeables de rompevientos, de ciclismo y capota. La segunda es la tela antifluido estampado, es un textil grueso y repelente a los líquidos que sirve para hacer subaderas impermeables de dotación, básicas e infantiles. La tercera es la tela Orion, es un textil suave y repelente a los líquidos que sirve para hacer subaderas impermeables colegiales, oversize y casuales. La cuarta es la tela Cerro Sport, es un textil liviano y sublimable que sirve para hacer subaderas impermeables deportivas, de motociclista y de cremallera. La quinta es la tela antifluido licrado, es un textil suave y elástico que sirve para hacer subaderas impermeables empresariales, ajustadas y de entrenamiento. Dale like para parte 2 y cuéntanos con cual de estas telas harías tu próxima subadera impermeable.